Hey, que tal todos, sean bienvenidos a un nuevo video Buenas tardes, yo soy el señor youtube, aquí pues presentándoles un videito mas, como siempre del dia de hoy, bien, el dia de hoy les voy a enseñar a como subir un archivo a mega es totalmente sencillo, pero hay que recordar que para subir un archivo no lo puedes subir completo vale, entonces por ejemplo, si yo quiero subir este documento este de aquí, este documento, lo tengo que hacer en RAR, en archivo RAR lo tengo que comprimir, como voy a comprimir esto ok, como voy a comprimir esto, sencillo, tenemos que tener instalado el WinRAR en nuestro equipo, si no lo tienes bueno, te voy a dejar en la descripción del video un enlace donde puedes descargar WinRAR según a tu gusto y según al equipo, vale, bien para convertir esto a un archivo comprimido WinRAR, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar añadir al archivo y nos aparecerá este cuadrito y le vamos a dar a aceptar y aquí está el archivo WinRAR este es el documento, este documento es este de aquí ok, bien ahora, nos vamos a ir a Google vamos a entrar aquí a a Mega vale tenemos que crearnos una cuenta obviamente, después en otro tutorial te voy a enseñar como crear una cuenta por ejemplo, esta es mi cuenta de aquí y le vamos a dar aquí donde dice subir archivo vale le vamos a dar en subir archivo le picamos ahí y esperamos a que nos abra pues nuestro nuestro panel para subir el archivo en este caso pues nos abre aquí abrir desde donde desde escritorio y vamos a agregar el documento copia que es este de aquí el mismo le damos en abrir y aquí se está subiendo vale para ver donde se está subiendo nos vamos aquí a la nube y aquí vemos que el archivo se ha completado es un archivo que no pesa demasiado ok vamos a minimizar esto bien ya lo tengo aquí en documento copia ahora yo quiero si quiero compartir de este documento para que para que gente lo pueda descargar este es el peso vale son 426 kilobytes como ven que aquí dices un comprimido un rar comprimido le vamos a dar clic derecho sobre el documento y le vamos en obtener enlace esperamos unos momentos ok que nosotros vamos a copiar y siempre le vamos a poner en enlace con con clave le vamos a dar en copiar vale ahora les voy a mostrar que este documento pues funciona voy aquí a pegar este enlace aquí le voy a dar un clic ahí esperamos a que nos cargue la página un momento ahí nos está abriendo bueno aquí a ver está cargando listo aquí está el documento le damos en descargar y este bueno sería el peso documento copio punto rar vale y eso sería todo para que vean que pues que funciona y así es como pueden ustedes subir archivos si suben archivos muy pesados como carpetas de juegos música y todas esas cosas les aconsejo que sean prudentes con eso porque el tiempo estimado de su vida pues puede llegar a tardar ok pero nada así que nada chicos espero que les haya gustado ese fue el vídeo de hoy no olviden suscribirse al canal darle like compartirlo y que me sigan apoyando por ahí pues que traigan a sus amigos a sus familiares a que vean los vídeos si les gusta así que nada chao